No se olvida de donde se viene, dice esta canción maravillosa que estamos compartiendo con ustedes Y así estamos viviendo esta mañana Así es, así estamos amaneciendo este martes 9 de junio Nubladito, lluvioso, yo sé, como para querer quedarse en casita, ¿verdad? Emponchado con un cafecito, con un tecito, un chocolatito caliente Pero bueno, hay que salir a trabajar y de eso tenemos que estar agradecidos De que hay trabajo, de que hay que hacer, ¿verdad? Nosotros aquí acompañándolo en su mañana Vamos con los titulares, segundo avance informativo para los que acaban de levantarse Algún resumen importante de algunos temas del país A continuación Onda del Este coincidirá con sistema de baja presión que está en el Pacífico Lo que podría generar fuertes lluvias para el país en las próximas horas Los días más críticos podrían ser miércoles y jueves Corred se mantiene en alerta amarilla institucional Y reporta más de 86.000 afectados por las lluvias Solo cuatro propiedades de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti han sido identificadas Se investigan otras 10 propiedades Es complicado encontrar informes en el Registro General de la Propiedad Afirma la Fiscal General Este es un desastre lo que nos están haciendo Se están muriendo los peces Y preocupa la muerte de cientos de peces en el río La Pasión de Petén El causante de los decesos podría ser un químico No se están realizando las investigaciones todavía para saber qué es lo que pasó Manifestaciones contra la corrupción están lejos de tener un final Pero guatemaltecos que estén interesados en presentar propuestas para realizar reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado Podrían iniciar a partir de hoy a realizar sus planteamientos En otros temas importantes Las marchas van a continuar sábado tras sábado Hasta terminar con la corrupción en el país Esto dicen los manifestantes Y ahora nos vamos a las calles rápidamente con Lorraine Hay muchas noticias 11 minutos para las 7 a los que acaban de madrugar Aquí está la información 6 de la mañana con 49 minutos Y por supuesto estaremos ampliando entonces la información con respecto al tránsito Y ponemos en pantalla entonces estas cámaras que nos permite proporcionarle más información Vista Hermosa, zona 15 y periférico 26 calle de la zona 7 Donde podemos observar este panorama Precaución, grúa con desperfectos mecánicos Obstaculiza carril derecho en la CA9 Sur La vía Lobos con tráfico lento Es lo que nos indica en este momento Continuamos en este recorrido con la 15 avenida y quinta calle de la zona 6 Sexta avenida, 24 calle, también jurisdicción de la zona 4 Donde nos mencionan, modere velocidad, asfalto mojado En las diferentes rutas de nuestro país a causa de las lluvias Conduzca con precaución Se reporta neblina en algunos sectores de la ciudad capital Finalizamos este recorrido entonces conociendo como se encuentra la calzada Roosevelt Jurisdicción de la zona 7 También donde podemos observar que este panorama ha cambiado Y ha pues efectivamente ha empeorado la congestión en este momento Afluencia vehicular bastante cargada a esta hora de la mañana Esto puede ir cambiando, esto puede ir variando en el transcurso de la jornada En el transcurso de la mañana como podemos observar El carril reversible ya se encuentra habilitado desde muy tempranas horas de la mañana Y vamos a ampliar la información con respecto a esta área, a esta zona Utilizando esta aplicación de Waze Donde varios usuarios ya se han hecho presentes para conocer un poco más Cómo se encuentra este panorama Nos trasladamos entonces hacia la 31 avenida Jardines de Utatlán 1 Donde podemos observar que esta franja color corinto Nos indica que sí, hay bastante tráfico a esta hora de la mañana Mucho tránsito también a la altura de la calzada Roosevelt Donde podemos observar que hay velocidades máximas entre 17 y 14 kilómetros por hora Si nos trasladamos entonces cerca del área de Tikal 2 Podemos observar que esta franja se convierte en color roja Un poco más clara Aquí nos indica que el tránsito se encuentra bastante congestionado Sin embargo no hay tanto como en la calzada Roosevelt Calzada Mateo Flores y Tikal 2, calzada San Juan Esta intersección podemos observar que hay velocidades máximas de 11 kilómetros por hora Varios usuarios ya se han hecho presentes para indicarnos Que el tránsito efectivamente en la calzada San Juan se encuentra totalmente detenido Si nos trasladamos entonces hacia Villalinda 2 Podemos observar que hay una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora Esta área importante que también tiene salida hacia Ruta El Periférico Zona 7 de Guatemala podemos observar también en la zona 4 del Misco Auxiliar del Periférico Sur Donde también hay bastante congestionamiento Bastante carga vehicular Con velocidades máximas entre 6 y 8 kilómetros por hora Como es usual en esta área Esta es la información de tránsito que traemos para ustedes en BLM Noticias Le recomendamos mucha paciencia Utilice su cinturón de seguridad Como podemos observar el clima se encuentra bastante nublado Con bastante neblina a esta hora de la mañana Por lo tanto le recomendamos que tenga sus debidas precauciones Continuamos con más Bueno parte de las noticias a esta hora y seguimos con Prensa Libre como siempre ¿Dónde está lo de la...? Vamos con la información muy tempranito por supuesto Porque tenemos noticias que queremos compartir a esta hora de la mañana Noticias importantes para presentarles a continuación La portada lo decía, falla hambre cero y amenaza a la salud Infancia queda vulnerable, enfermedades catastróficas Ventana en los mil días no atiende a madres Tanto que se habló de este proyecto y al parecer no está funcionando Extorsiones están fuera de control y vamos ya en el interior de Prensa Libre Y seguimos viendo aquí estas noticias Presentan alrededor de 19 querellas penales Contraloría denuncia a ediles por anomalías Analistas señalan discrecionalidad y poca visión en uso de recursos municipales La Contraloría General de Cuentas presentó 19 denuncias penales contra 13 alcaldes En algunos casos se incluye a corporaciones municipales por 130 millones de quetzales Un poco más de 130 millones de quetzales debido a anomalías encontradas en las auditorías Efectuadas a la ejecución presupuestaria del 2014 Además en otras noticias, compras para la PNC benefician a empresas Las adquisiciones fraccionadas son irregulares Contraloría afirma que con esas medidas no se garantizan los servicios pagados Y una más, antes de irnos a lo que más se está comentando en las redes sociales Preven días de lluvias torrencial Autoridades están en alerta amarilla Inestabilidad climática podría durar hasta el viernes Imagen captada por el satélite muestra los fenómenos climáticos Que permanecen en el Pacífico guatemalteco Y que van a ocasionar una fuerte lluvia en nuestro país Es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana Nosotros damos una vuelta a página para encontrarnos con algunas otras noticias También relevantes 6.54 Exactamente, y ahora tenemos que conocer lo que muchos están comentando A través de las redes sociales, veamos Bueno, ahí lo tenemos Miren, ustedes saben que los autos de lujo que se le vinculan al alcalde de Misco Han sido protagonistas de comentarios en las redes sociales en recientes días Bueno, pues a partir de ayer cuando se lanza este comunicado Esto se convierte también en un tema muy comentado por internautas Y por los usuarios de Twitter Porque es a través de esta red social que Otto Pérez Leal, alcalde de Misco Lanza este comunicado de prensa Donde niega que los autos deportivos a los cuales se le han vinculado recientemente Sean de él Sí, desde el año pasado, periodistas y vecinos de Misco han denunciado haber visto a Pérez En vehículos deportivos Como el que ustedes saben El más reciente que andaba circulando por las redes sociales Sí, un Ferrari 458 Claro, con un estimado, un costo estimado de más de un millón de quetzales Bueno, él ahora entonces está desmitiendo que estos vehículos le pertenecen En un comunicado que lanza ayer Él dice lo siguiente Es lamentable que algunas personas malintencionadas pretendan dañar mi imagen Y engañar a los vecinos con campañas negras Así lo afirma en este comunicado Y ustedes podrán imaginar y podrán leer también los comentarios Que la gente le ha lanzado a través de Twitter Algo que llama la atención y que destacan también algunos medios Es cómo se firma este comunicado Lo firma como candidato alcalde Y con el logo del Partido Patriota No lo hace como alcalde de Misco Que es el puesto que actualmente sostiene Así es que es parte de lo más comentado Y ahí están algunas de las respuestas que lanzan las personas a través de las redes sociales Hablamos también de lo que circula a través de Facebook Sí, mire, esta noticia que empieza a circular desde ayer Vamos a Venezuela Porque ahí surge Y quizá podemos ver que en Guatemala No somos los únicos que contamos con diputados Que no son muy capacitados para sus puestos Este es un video que se graban en una asamblea Que lanza una candidata diputada por el Partido Oficialista Donde ella dice y propone Que para solucionar la crisis médica Y la falta de medicinas Lo que hay que sembrar es una matica De acetaminofén Escuchémosla Entonces, bueno, tú preguntabas, ¿verdad? Si no tenemos café, ¿qué hacemos? Bueno, vámonos donde mis abuelas Y vamos a hacer un guarapito, pues Hacemos una guita de miel Porque tenemos el papelón Y lo hacemos nosotros mismos los venezolanos Volvemos a nuestras raíces Ahorita teníamos una guerra con el acetaminofén A los chomos les daba fiebre Y no teníamos el acetaminofén Gracias a quién? Al acaparamiento A las transnacionales que nos están aquejando Que nos han vuelto dependientes a la importación Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los venezolanos? Bueno, sembramos nuestra matica De acetaminofén Y le hacemos nuestro guarapito a nuestro muchacho Este es el venezolano El venezolano es la economía Entonces, bueno, tú preguntabas, ¿verdad? Tenemos, y ustedes en el fondo Escucharían, bueno, las personas aplaudiéndole esta propuesta Se trata de Rona del Valle Gómez Es precandidata del Partido Socialista Unido de Venezuela Y esta intervención, bueno, fue captada Del programa La Hojilla de la Televisión Estatal BTV Donde propone que la mejor solución Para enfrentar esta problemática De escasez de medicinas Es sembrar una matica de acetaminofén Y como todos sabemos El acetaminofén, pues, no es como la marihuana Que uno puede sembrarla Ahora que ya se usa en algunos países Con fines medicinales No, sino que el acetaminofén Es, claro, un medicamento sintético Producido en laboratorios Con una plata de aspirinas en casa De veras Muy bien, ahí está Entonces, parte de lo que circula en las redes Muy bien, una polémica Declaración Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y desafortunada declaración De esta política Son las 6 de la mañana Con 58 minutos Vuelta de Página Seguimos con más Bueno, y tras conocerse un audio Donde se escucha la voz De la diputada del Partido Patriota Mazariegos Tratando de solicitar favores Para su mamá Y su pareja sentimental Para evitar sanciones Por parte de la Contraloría General de Cuentas Por proyectos Que se desarrollaron En Chicamanquiche Un grupo de vecinos De esa comunidad Viajó a la capital Para presentar una denuncia Contra la parlamentaria Que por tercera vez Se ve envuelta En un escándalo De escuchas telefónicas Vecinos de Chicamanquiche Acompañados por Acción Ciudadana Presentaron una denuncia En contra de la diputada Emilene Mazariegos Por los delitos De abuso de autoridad Tráfico de influencias Y cohecho activo Esto luego de que fuera revelada Una escucha telefónica En la que Mazariegos Intenta influenciar A una trabajadora De la Contraloría General de Cuentas Para que un proceso De auditoría No sea objetivo En la misma consta El ofrecimiento De 50 mil quetzales La transacción De 50 mil quetzales También a una persona Para que se beneficie A familiares de la diputada Como es su señora madre Y su conviviente Esta denuncia Se suma a dos Que habían sido presentadas También en contra De Mazariegos En 2011 y 2012 En esas ocasiones Por anomalías En proyectos De infraestructura En la misma comunidad Como por ejemplo La edificación De un estadio de fútbol El cual aún Permanece inconcluso Desgraciadamente En el transcurso Del proyecto Se empezaron a ver Ciertas anomalías Y mala ejecución Del mismo Y fue donde Hubo un levantamiento Del pueblo Para exigir La buena calidad Y que se realizara El estadio ¿Verdad? Nosotros nos extrañábamos Porque tanto tiempo ¿Verdad? Y nuestro estadio Era investigado ¿Verdad? Nunca nos imaginamos Que estaba Ella moviendo Influencias en el Congreso ¿Verdad? Con los contralores Y eso es preocupante Porque eso se está Esa escucha Es de cuando Nora estaba De contralora Imagínese Hasta este tiempo Que no se habrá dado ¿Verdad? Prácticamente La madre de Emilene Mazariegos Ana Patricia Mazariegos Sánchez Es contratista Del Estado Pues preside La ONG A Proden Y ha recibido Contratos Por 16 millones De quetzales Para la construcción De obras En Chicamanquiché Entre ellas Destaca La construcción Del estadio De fútbol Y de drenajes Bueno y esta mañana El mirador electoral Grupo conformado Por diversas organizaciones Sociales Como Acción Ciudadana Instituto Centroamericano De Estudios Penales El Instituto Centroamericano De Estudios Para la Democracia Social Entre otros Los va a presentar El segundo informe De observación Del proceso electoral Que vive el país La actividad Se va a realizar En el Hotel Panamerican En la Zona 1 Por la mañana Y se tiene previsto Que den a conocer Los últimos hallazgos En materia electoral El primer informe El primer informe De mirador electoral Fue presentado En mayo Y según el análisis Existía falta De participación ciudadana Violación a la ley electoral Y señalaba Que tanto el registro Nacional de las personas Como el Tribunal Supremo Electoral No tenían suficiente control Para evitar que ocurrieran Hechos ilícitos Durante estas elecciones En relación a los partidos Políticos Únicamente el 10% De la población En condiciones de votar Estaba afiliado A un partido Lo que significaba Falta de represión